Y hay tremenda polémica en el tema político y que tiene que ver con el partido liberal. Miren lo que ha dicho don Mario Moncada, comisionado de los deportes. Textualmente le voy a decir lo que ha dicho. Cuando los liberales lleguen a las comunidades, hay que sacar el guarizama y pegarles una cachilleada. Esa ha sido la palabra que ha utilizado. Coordinadores de los colectivos, los habitantes de estas cuatro aldeas. Cuando los políticos que representen a esa bandera rojo, blanco, rojo, lleguen a sus aldeas a pedir el voto. Lo que tienen que tener en manos es un guarizama para pegarles una cachimbiada a cada uno de ellos, los jóvenes sobre todo. Discurso de odio. El partido liberal, sin lugar a dudas, ha emitido un comunicado rechazando las declaraciones del comisionado de deportes Mario Moncada, hermano de la precandidata de Libre Rixi Moncada, porque durante una entrevista incitó a la población a perseguir con violencia a los liberales. El partido liberal señala que este tipo de conductas es promovida por todos los partidos de izquierda en América Latina, los que se imponen con violencia a quienes no comparten sus ideales. Por tal razón, el partido liberal hace un llamado a los organismos internacionales y defensores de derechos humanos a estar vigilantes ante este tipo de amenazas de los colectivos de Libre y líderes del partido de gobierno y piden a la presidenta Xiomara Castro poner orden en sus ministros y empleados que constantemente promueven el odio. Es parte de la síntesis de este comunicado que está emitiendo el partido liberal. Por lo cual, lamentamos que un hondureño con un alto cargo en el gobierno sea promotor de actos violentos en la familia hondureña por pensar de manera distinta a la suya, haciendo ver el irrespeto, falta de tolerancia y conducta antidemocrática hacia nuestro partido. Señalamos que este tipo de conductas son promovidas por todos los partidos de izquierda, como ya habíamos reiterado en América Latina, los que se imponen con violencia sobre quienes no comparten sus ideales. Recalcamos. Volvemos a recalcar. Hacemos un llamado a los organismos internacionales y defensores de derechos humanos a estar vigilantes ante este tipo de amenazas de las que, en reiteradas ocasiones, nuestra militancia es víctima por parte de colectivos y líderes del partido de gobierno. Nuestro llamado, reiteramos, a la señora presidenta de la República es poner orden en sus ministros y empleados de gobierno que constantemente promueven el odio entre los hondureños que solo necesitan paz y bienestar. El señor Mario Moncada, con sus declaraciones, violenta los artículos 68, 69, 70, 72, 76 de la Constitución de la República. Apelamos a los artículos 78, 79 y al inciso 3 del artículo 37 de la Constitución, los que garantizan la libertad y el derecho a la asociación, manifestación y participación en el partido político que el ciudadano desee, mismos que el señor Mario Moncada no tiene derecho de coartar, ya que son garantías que la Constitución de nuestro país establece para todos los hondureños sin distinción. Exigimos al señor Mario Moncada una disculpa pública ante los medios de comunicación por sus atroces palabras para promover la violencia en contra nuestra, dice el comunicado del Partido Liberal. Vamos a hacer un contacto con Olma Nucles, quien tiene más reacciones a esta hora de la noche sobre este tema. Así es, gracias Jacqueline Redondo. Y es que déjame contarte que diversos sectores han rechazado y hasta han condenado estas desafortunadas y hasta groseras declaraciones del actual director de Condepor, Mario Moncada. Hemos conversado con empresarios, con evangélicos, con dirigentes del Partido Liberal y hasta con un psiquiatra. Y escuchemos lo que nos dijeron. Esos son dirigentes, eso es lo que representan y lo que realmente lamentamos nosotros porque no es defendiendo a un gobierno como se hace así y se hace patria también. Es más bien dando sus mejores esfuerzos y diciéndoles, bueno, que sea una contienda electoral decente, transparente, donde ganen los buenos y que pierdan los malos. Es totalmente nefasto, inaceptable de una persona que aún siendo ministro en el gobierno asuma esas posiciones de violencia cuando en este momento ya hemos sabido lo que ha estado pasando y él se vaya a pedir a su gente para que agredan, no solo a los liberales, porque después será contra cualquiera. Es inaceptable. Yo pido al Partido Liberal, a sus autoridades, que procedan contra él ante la institución pertinente, el Ministerio Público, porque eso son amenazas terribles. Personas como esas que usted está hablando, pues realmente queda, da pesar, ¿verdad? Y creo, no sé si andará bajo efecto de alguna situación que haya abusado o bebido, porque se ve que la persona no está hablando o planeando algunas cosas de violencia con propósitos que eso no significa más cosas que es la rabia, la cólera, el odio, el malestar y el miedo, miedo a la derrota. Yo creo que es un buen momento para que nosotros nos volvamos a Cristo y los políticos de una vez y para siempre ya dejen de honrar a Dios solo de labios y que se vuelvan a Cristo de todo corazón para poder traerle a esta nación un respiro realmente de unidad, de paz, de tranquilidad. Cinco jóvenes acabamos de perder y cuántas muertes no tenemos todos los días en nuestra nación y quedan impunes. Yo creo que es un buen momento para que las autoridades también pongan las barbas en remojo y pongan en sosiego a los políticos. No podemos permitir que los políticos sigan peleando y haciendo componentes que dañen esta nación nada más. Y es que todos los entrevistados, Jackie, déjame contarte, coincidieron en lo siguiente, que frente a esta vorágine de violencia que se vive en el país, lo menos que necesita Honduras es que actuales funcionarios, los que deben de dar el ejemplo, estén incitando a estos escenarios antidemocráticos y por supuesto de confrontación y violencia. Jackie, contigo. Gracias a nuestro compañero Olman Ucles, no se ataca de esta forma.